Un recuerdo musical al mejor y único estilo, ¿dónde estás? Es el estilo que nadie le pido igualar, y por supuesto, un staff con calidad para extrema, al estilo de los 80 y 90. Un recuerdo musical al mejor y único estilo, ¿dónde estás? Un recuerdo musical al mejor y único estilo, ¿dónde estás? Un recuerdo musical al mejor y único estilo, ¿dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 This is a test of the emergency rocket system... ¡Gracias! 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 ¡Con fin gente! ¡Quedigo estar hablando! ¡Eso como也是 con los bossanos! ¡Los bossanos,知indos pap Ricardo! ¡Los oikle... Y motivamos cuando lo ven trayecto, ¡así! ¡Gracias! ¡Esperca! que está en la montaña más alta, decirle al mundo lo que volverá hoy no es para mí. Pero bien alrededor sobre violencia y leyes que vendrán, tal vez pudiera comprender nada. El amor no es solo un momento de ser, el amor es extraño y descontrolado, de paz a cualquiera, el amor es más que ella lo conoce a él, el amor es más que él lo conoce a ella. Música y que vivan los momentos 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 ¡Gracias!